Así es, en efecto. Bueno, esta mañana se informó que organizaciones que están cerca de los sectores de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó, el Parque Internacional Amistad y también la zona de Los Santos podrían verse beneficiados con proyectos productivos que se trabajen en armonía con el medio ambiente. Esta mañana se brindó toda la información necesaria para que las agrupaciones presenten sus perfiles de proyectos. Pero, ¿cuál es la inversión? ¿Cómo tendrían acceso estas agrupaciones? Veamos los detalles a continuación. Con una amplia convocatoria, los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico brindaron todos los detalles del proyecto conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción de Costa Rica. Esto se logró por medio de la Oficina de Cooperación Internacional del MINAE y beneficiará a iniciativas de las áreas de amortiguamiento a la Reserva Forestal Los Santos y los Parques Nacional Chiripó e Internacional La Amistad. Se trata de un millón de dólares que serán invertidos para áreas productivas con enfoque ambiental, los cuales son del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas actividades productivas tienen que tener el enfoque ambiental. Tú produces, tú proteges. Entonces, por ejemplo, si se financia una iniciativa de cultivo de café orgánico, la idea es que cumpla con una serie de estándares de calidad ambiental y que ayude a la conservación de la biodiversidad en los paisajes productivos. Y así todos los proyectos que se financien tienen que cumplir con esta parte. También el proyecto tiene una serie de recursos para monitoreo. La idea es capacitar a las organizaciones, a miembros de estas, que puedan desarrollar monitoreo biológico en sus fincas. Vamos a fortalecer la parte productiva, pero sin dejar de lado la parte ambiental. O sea, queremos construir jardines productivos. O sea, eso es lo que se está planeando. O sea, construir jardines productivos para que la gente no solamente, si estamos muy interesados en la producción, pero estamos también muy interesados en cómo protegemos las cuencas a través de estos proyectos que vienen y entonces por ahí anda la cosa. El lograr que el objetivo fundamental es biodiversidad, pero a la par de la biodiversidad por sí misma no se va a conservar. Tenemos que unirla al paisaje productivo, porque el país siempre había trabajado en protección de las áreas silvestres protegidas. Ahora tenemos que salirnos un poquito de ahí para seguir en el proceso de la conservación. Y tenemos que invertir fondos, el GEF, el Fondo Global para el Medio Ambiente, destinó estos fondos para ayudar a las comunidades a través de grupos organizados a desarrollar herramientas que permitan mejorar los paisajes productivos. Las agrupaciones recibirían unos 12 mil dólares como mínimo y un máximo de 20 mil dólares. Si una organización es eficiente en el uso de los recursos y durante dos años implementa el proyecto que presentó de buena forma, se le podría dar otros 20 mil dólares, hasta 20 mil dólares más, para que continúe con el proyecto y que lo pueda desarrollar toda la cadena. Durante esta reunión les compartieron a las agrupaciones el formulario del proyecto y tienen dos meses para presentarlo. Una vez que los presente, le darán un proceso de acompañamiento. Nos sentimos muy orgullosos de ver tantas personas, tantas organizaciones, porque cada una de estas personas representa una organización. Y sabemos que hay mucho más, ¿verdad? Pero ahí teníamos también una capacidad. Hoy es el lanzamiento de un proyecto que para nosotros es importante y que está rompiendo paradigmas en la conservación y en la productividad de la región. La intención es que en este 2018 se desembolsen recursos y se ejecuten proyectos. En el país, el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el Corredor Biológico Interurbano, María Aguilar, son los únicos beneficiados con recursos del PENU. La intención es que este mismo año al menos queden aprobados 10 proyectos con esos recursos que podría estar dando el PENU. Así que vamos a estar muy pendientes de la evolución de estas iniciativas que se estarían desarrollando en el Área de Conservación, la Amistad Pacífico.